Ah, yo lo apoyo, es un gran presidente, Gustavo Petro, un gran presidente de Colombia, hermano de México. Es una bendición para Colombia el que haya llegado un presidente como Gustavo Petro. Después de muchos años de padecer malos gobiernos, entonces todo mi apoyo al presidente de Colombia. Por razones políticas, el gobierno de Estados Unidos ayudó para que los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, entregara dinero en exceso al gobierno de Macri porque él quería reelegirse y era amigo del gobierno de Estados Unidos.